un showcast ayuda de 0,001 por ciento de probabilidad que te toque dale like suscríbete activa la campanita empezamos bueno amigos estamos en la cuenta de mi amigo juan que obviamente no me tocó lo que es no me toca amigos algo portales y no me toca lo que ayuda y a cambio le tenemos lo que es el show casi bueno lo tiene nivel 72 y cuesta 3k ponerlo ahora vamos a hacer un show casi a cambio vamos a verlo si vamos a verlo que lo tenemos acá cursor chill picado si vamos a matado miles ahora vamos a ver el tema del árbol y demás pero bueno básicamente este es el que digamos tiene que hacer el portal secreto y te puede tocar lo que es yuta así 0,01 por ciento es complicado que sí pero no acá está acá lo tenemos vamos a ver la habilidad y al año el máximo cuánto cuánto hace porque lo tiene con avatar lo tiene con avatar sí entonces a ver vamos a ir a lo que es un infinito si así podemos ver bien el poder y demás ya que obviamente cuesta 3k ponerlo así que bueno amigos entramos ya sabes amigos un like es un montón suscríbanse se viene full picado a ver de entrada que tenemos acá vamos a poner un shabby vamos a ver un shabby por ahí y después vamos a ver lo que son los speed car y demás sí así que bueno nada vamos a ver siempre a esperar a poner lo que es un shabby vamos a ver cuánto hace de power de entrada porque quiero ver de entrada cuánto hace amigos ya está ahí lo podemos poner bueno principalmente amigos va digamos va en lo que es el piso así así que vamos a poner 52 k como 52 k de base tiene 14 mejoras 52 50 no es que es una locura esto es una locura esto amigos es malo a ver es de tierra a ver es de tierra y aire no me parece que solamente solamente no solamente de vamos a esperar a ver que entre lo que es el coso no solamente de tierra amigos arca para que más adelante cuando lo mejoremos sea de los dos sí pero principalmente ahora es solamente de tierra vamos a ver a poner lo que es uno por acá así y bueno mata lo que son de a los de aire y vamos a seguir mejorando amigos es que es una locura esto brother cuánto hace amigos aquí al nivel máximo cuánto puede hacer un millón es una locura con avatar con avatar si quiero ver el poder es más vamos a sacar a este amigo así quiero ver full 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 a ver vamos a mejorar uno más 273 pasa y ya cambia la habilidad me parece porque pasa el rango vamos a ver a ver la habilidad a ver amigos la habilidad ayuda como es buena tranqui habilidad tranqui bien bien buena habilidad excelente 425 se podemos ganar un poquito más 7k va a costar mejor no va a costar un poquito pero no importa porque estamos en infinito y tenemos mucho tiempo eso lo bueno eso lo bueno amigos si sabía me ponía otro personaje de de monedas si habíamos al idol y ya podíamos mejorarlo un poquito más pero bueno no importa ahí a poquito vamos mejorando consiguiendo monedas y demás no bueno 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 esa amigo increíble lo que la habilidad es muy bueno mira lo que es la habilidad de esta crack mira lo que es esta habilidad brother no muy bueno amigo mira lo que la habilidad no se arpa muy bueno muy bueno valió la pena verlo bien seguimos mejorando un grave 5 de 14 está en modo barra brava está muy bueno amigos la verdad sí a ver ahí cambió un poquito me parece cambiar si cambia amigos cambia la vida acaba de cambiar la habilidad me parece a ver vamos a ver la nueva habilidad que tenemos acá a ver qué tal si amigos habilidad nueva excelente me gustó la anterior igual está buena está muy buena pero la anterior está zarpada la anterior está muy zarpada dame un segundo que vamos a mejorar un poquitito acá así conseguimos más monedas él se puede mejorar no todavía no bastante buena la habilidad amigos amigos seguimos mejorando un gran de 8 estamos muy bueno pero es que mira lo que va a pegar amigo va a pegar un millón algo yo sé lo que te digo amigo va a pegar un millón algo vamos a seguir mejorando acá 21 a ver se ve mejora un poquito más y que había 21 7 sí 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 ahí está otra mejora amigo es que pega una banda pega mucho amigo pega una banda pega mucho en este es el final 2 mejora más y éste 3 mejoras bueno 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 habilidad nueva nueva habilidad 10 dice muerte 10 muerte no sí amigos increíble muy buena y cuánto pega se va a pegar 780 que ahora en un poquito vamos a ver lo que primero vamos a mejorar al máximo este sí sí que amigos está embarrabraba y no para cuánto se pueden poner se va a poner uno más a no uno sólo deja ok te deja uno solo si no iba a ser muy roto si no tenemos que tendrá habilidad ahora que me que recuerdo tendrá habilidad este personaje 1,14 millones no lo que va a pegar este pibe lo que va a pegar este pibe lo que va a pegar este pibe 1.14 millones es una locura es una locura amigos suscribirte dale like no te pierdas los vídeos a ver a ver ahora 45 1.30 1.37 debería tener otra habilidad más a ver si la tira locura amigos locura cracks a ver de vuelta no 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 mira qué es esto de cerca mira lo que es esto amigos mira lo que es esto amigos mira a ver si me sale una imagen buena amigos esa imagen para esa imagen para la miniatura es una locura lo que acabo de sacar es una locura imagen para la miniatura es algo a ver acá muy buena matamos a lo que es el boss lo bueno que vamos a conseguir portales me parece con esto ah pero no para mí claro yo decía vamos a conseguir portales pero no para mí son portales para mi amigo bueno excelente a ver 40 bien una bueno 1,50 millones va a ser al máximo si cuesta 55k upgradearlo tendrá habilidad tendrá habilidad ahora lo vamos a ver ahora lo vamos a ver amigos no se preocupen a ver web 32 muy buena la vida pero zarpadísima amigo muy buena es más al máximo a no tiene habilidad bueno amigos acá lo tenemos al máximo excelente o menos que se salió acá tenemos al máximo ahí va bueno me mataron bueno te he conseguido un portal te he conseguido un portal amigo bueno muy bueno increíble 1.5 millones es épico amigos es épico muy épico muy épico amigos muy épico bien bueno amigos espero que te haya gustado lo que es el vídeo ya sabes vamos a dar una fotito más ahí no vamos a vamos a hacer una cosa modo historia en challenge acá se va a ver mejor no si ahí se ve mejor ahí bueno amigos ahí está para que sea mejor nos queremos hay un guapos